XRC FM, Radio Centro noventa y siete siete, con cien mil watts de potencia, de Radio Centro, desde Radio Centro. Disfruta la música de Universal, ochenta y ocho punto uno simultáneamente, en noventa y siete punto siete FM, de ocho de la noche, a cinco de la mañana, y a partir del treinta y uno de octubre, la programación completa de Universal, se cambia a noventa y siete punto siete, y como siempre, en la aplicación Radio Centro. Universal Ochenta y ocho punto uno de Radio Centro, desde Radio Centro. Música 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 Música